Báilame como se fue del ultima, baby Enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taiki, 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 Rumba Taiki, Taiki, Quiere un besito a un aquí Boji brota como una casa aquí Prende los motos de Kawasaki De la disco, Taiki, ni llegado, no hagan una que no le baje Boji sobresale de tu traje Me trajo plantecitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuanta que no quiere pero me championaje Boji sobresale de tu traje Me trajo plantecitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuanta que no quiere pero me championaje Taiki, Taiki Tienesこ ¡Suscríbete!